Bueno, no es mi secretaria, no es una kirchnerista la que hizo la denuncia, es una secretaria de ellos que denunció que entre Milman y Patricia Bullrich le vaciaron su teléfono, le borraron todo su teléfono. Yo creo que está muy claro, ¿no? Hay una acción deliberada, orquestada, planificada, y digo más, conducida por el grupo Clarín, por Mañeto concretamente, que tiene una clara intención de aniquilar, desaparecer y borrar de la escena política argentina a Cristina Kirchner, a Máximo Kirchner y a todo lo que representa el kirchnerismo y lo que fueron los 12 años de gobierno nuestro del 2003 al 2015.